¡Uh! Gente, Dios, es que hemos vuelto a la rutina, no lo comprendo, el mes este... ¡Ah! ¡Cuatro ojos está disponible! ¡Oh, pues esa, ahí estás! ¡Wow! Eh... ¿Qué pasa? ¿O qué hay de malo? ¿O me estás siguiendo? ¿Me estás vigilando? ¿Me estás... Están tirando ahí la mirada de la muerte? ¿Qué pasa? ¿O me estás espiando? El gabacho donde el gabacho lo han deportado ya Yo espero que lo hayan deportado, hemos tardado demasiado si lo han deportado Siempre se puede tener esperanzas, ¿no? Ah, toma, por culo a Francia ya Eh... Me estás siguiendo ¡Oh, no! No quería... Lo siento Es solo que no sé... Que... Salí huyendo porque... ¿Saliste huyendo? ¿Cuándo? No me acuerdo, ¿hace cuánto no quedamos? Tenemos una relación un poco difícil entre lo de... Besarte... Que dejes de estar durante tres meses o yo no sé cuánto Luego vuelves, luego volvemos a no quedar contigo Es complicado En Facebook Lo tenemos que poner de estado ya ¿Hay alguna oportunidad, alguna posibilidad de que podamos encontrarnos después de clase? Eh... Si tienes tiempo Claro Si Hiro ha pedido pasar tiempo contigo, tal vez deberías hablar con ella después de clase No sé por qué nivel vamos con ella, no te voy a mentir Y es la única que ha venido a proponerse Eh... Pero hay más gente Como por ejemplo... Chandalman Y... Robabicis Que puede que suba porque... Lo vimos por la noche y eso sube... Sube el nivel, digamos ¡Oh, el acosador! No vamos a terminar tu enlace social ni aunque quieras O sea, no lo intentes Gabacho Cuatro ojos Butter ¿Está al siete o al ocho? No lo sé Y voy a ver si está Mesuro Que siempre es una posibilidad y la gente de fuera Chiquilla y eso también son posibilidades Y ya digo No os centréis En la gente que estemos a punto de completar Sino que las historias que realmente queráis ver Si no, no tiene sentido Para qué cojones estamos haciendo esto Si vais a ir nada más que intentar completar enlaces sociales Completar enlaces sociales no vale para nada Misuru también está No lo han deportado Una lástima A lo mejor ha venido de permiso Solamente para un día o dos Tal vez Pero está deportado Supongamos que sí Así que decir Cuatro ojos Chandalman Robabicis Que probablemente suba Eh... Eh... Gabacho Cuatro ojos Creo que cuatro ojos lo ha dicho dos veces Este tío ya Paso de él Misuru Chiquilla Deportista Y... Cocinillas Así que rápido La cuatro ojos Creo que ha habido casi todo cuatro ojos Cuatro ojos ya que has venido arrastrándote Tenemos testigos Vamos a quedar Venga Eh... Oh pues San Vas de camino a casa ¿Te gustaría la compañía? Sí, ¿por qué no? ¿Te gustaría pasar tiempo con ella? Venga Cojones ¿Qué reto que puede pasar? ¡Sí! Ah Sí Hero parece feliz Ah Es un poco embarazoso Pero... ¿Me ayudarás a hacer los deberes? En la... ¿Te vale la biblioteca? A esta le gusta mucho la biblioteca Yo creo que roba libros de la biblioteca Eso ya lo dijimos la otra vez, ¿verdad? Es que esta robaba el dinero de la gente, me acuerdo La escuela... La biblioteca Del instituto El dinero... El dinero perdido No lo han encontrado todavía Nadie... Me dijo nada Pero sé lo que están pensando todos Que tienen los dedos muy largos No puedo soportarlo más No quiero estar aquí Si quiere vamos a otro sitio No a la biblioteca Lo siento, no debería decir estas cosas como miembro del Consejo Estudiantil Voy a consultar algunos libros Sí Se ha pirado Pero vamos Descarado Así que, claro No ha podido ser nadie más Ha tenido que ser ella Esa chica del Consejo Estudiantil La de primer año Con el pelo largo y las gafas La que siempre está leyendo Siempre está leyendo Siempre está pegada a la pared Que parece que está castigada Oye que... Robo el dinero de la clase 2500 yenes por persona Mierda Podría conseguir un nuevo bolso de marca Con tanto dinero Vamos a calcular ¿Cuánta gente hay en nuestra clase? 2, 4, 6 ¿Por cuánto hay? 5 o 6 filas 30 personas O 36 personas Aunque faltan dos huecos Que son Ryoji y la robot Supongamos 30 personas Para tirar a lo bajo Por 2500 yenes Eso nos da Un total de... No sé contar Esto... 15... 3 por 2, 6... Hasta ahí llega todo mi conocimiento 75.000 yenes No es mucho ¿He contado bien? Puede que no he contado bien 75.000 No es tanto O sea, honestamente Podemos pagarle el puto dinero ese Y aunque sean 750.000 No, en serio Son 75.000, ¿verdad? ¿Se me ha olvidado contar ya? Si tiramos a lo bajo Si tiramos a lo alto Serían... Algo más Serían 6 más Son 75.000 No es nada Nos hemos gastado más dinero Esta última semana en Tanaka Y si son 36, pues... 80 y pico ¿Qué más da? No sé si llega a 90 Pero al fin y al cabo ¿A quién le importa? No es nada Pero bueno Eh... Ojalá me pueda comprar un bolso de marca De hecho me compré un bolso de marca en Tanaka Si con todo tengo de todo Joder Somos aquí pudientes Ahí a casco porro ¡Ay, que no tiene padre! ¡Vaya, por Dios! Siempre la misma excusa No hay... Forma de que puedan tener ese dinero De que puedan tener dinero Ya que su madre solamente trabaja a tiempo parcial ¿Cómo ha podido no ser ella? Tiene una cara tan inocente, sin embargo Decirles algo O tirarles mal de ojo Decirles algo o mirarles mal La gente le suda los huevos Decirles algo o Echarles el mal de ojo Ya digo, mirarles ahí Ojalá os murierais Siempre la gente sin padres, joder El problema es que nadie tiene padres aquí Así que por obligación Tiene que ser alguien sin padres Decirles algo Cago en todo Si va a ser por dinero, joder No tengo padres y mirar Mirar Todos los cuartos Los cuartos, joder Millonario aquí ¿Qué no me quieres? ¿Eres amigo de Chihiro? Entonces, tal vez O tal vez no No tienes pinta de que Estuvieras quedando con ella Perdonadme, esta es la biblioteca Por favor Vamos a dar algo de cortesía Como por ejemplo Dejar de hablar, joder Vayamos afuera Te contaré toda la historia ¿A mí o a la amiga? Creo que es a la amiga ¿Tú dónde sales? Ande así yo Yo No lo pude encontrar No estaba espiando Tu conversación en absoluto Chihiro Páez Tiene pinta de estar A punto de llorar También aprendimos del mejor Aprendimos de Tanaka Si tenemos tanto dinero Es porque somos Los alumnos aventajados De Tanaka Y no hay ninguna otra Explicación Como que le robamos dinero A las sombras Ni nada Salgamos de aquí Lo de dejar los libros Donde los hemos encontrado Y coger tu cuaderno Y todo eso Estanticoado Dejaste la biblioteca Volvemos al lobby Principal ¿Oíste ese rumor Que circula por la escuela ¿Verdad? Si, lo extendimos nosotros Porque sospechamos de ti muchísimo Por Dios O sea Tienes cara de culpable Pero wow La única El único momento En el que me siento A salvo Es cuando estoy contigo Pues es San Entonces te vas a sentir Poco tiempo a salvo Porque hemos quedado poquito Ya digo Estuvimos tres meses Así que no ¿Eh? No hay Nadie más A quien pueda Acudir en la escuela Los rumores Pararán pronto Salvo que sea La próxima vez que subamos De nivel Entonces puede que no paren nunca Habla con el profesor O buena suerte La madre La madre La madre que Los rumores Pararán pronto Habla con el profesor O buena suerte Mientras decidí Voy a ver ¿Qué puñetero? Ahí el móvil Se nos va a silenciarlo otra vez Joder Te lo puedes creer Ya está Habla con el profesor Cojones Eh sí Le di el dinero a él Debería pedirle una explicación Sí Total Tienes cara De que le distes el dinero a él Vamos Convencía Estás Pero ¿Y si piensas Que lo estoy acusando De robar? Ahora tengo miedo Que le follen El que tiene problemas Es el profesor Si le acusas de robar ¿Desde cuándo El problema tiene el alumno Si le acusas de robar Al profesor? Madre que te parió Eres más culpable Aún en riesgo De prejuzgar Eres culpable Y debería Deberíamos Crear ejemplo Crucificándote En la plaza del pueblo A lo mejor Suena como si fuera débil Pero Estoy bien En serio Que si es una bruja A por ella Eh No creo que Sea bueno para mí Siempre contar Estar contando contigo Pues es San Chihiro está a punto de llorar Porque es culpable A pesar de lo que dijo Sientes que Chihiro Necesita tu apoyo Y que es Definitivamente culpable Tu relación es más fuerte Ahora Una Un amistad En tu cabeza Ah es la justicia Chihiro Siempre se me olvida Tú eres yo Yo soy tú No sé ni a qué nivel Vamos ya Pero no puede Quedarle mucho Estamos ya aquí Colgándole de la plaza El pueblo A nivel 8 Vale bien Justicia Para todos Eres más cercano todavía A Chihiro Y eso de volver al dormitorio Disculpa Decís volver al dormitorio Vale Fantástico Y la música es tristona Hola Y donde se ha metido Fuka La habéis comido No tenemos más opción que seguir adelante Saqué la puta mejor nota Saqué la mejor nota No me ha dejado una recompensa No me pega rendirme Se están repitiendo ya Creo que no va a haber nada nuevo Salvo que donde habéis metido a Fuka La Navidad está a punto de llegar Estamos todos excitadísimos Por la Navidad Tenemos el día libre mañana Porque es el cumpleaños del emperador Ay verdad Es una cosa que les mola hacer No tienes planes ¿verdad? Ah No tengo planes Los tienes tú O sea Oh Déjame adivinar Te vas a preparar para Navidad ¿verdad? Bueno buena suerte Eligiendo un regalo para tu novia Que le guste a tu novia Sí Sobre eso Con la que más podíamos considerar mi novia Vive aislada Dentro de una habitación azul No sé yo Cómo va Aunque le he regalado muchas cosas Antes Le he regalado un montón de gilipolleces de Tartarus Eso sí El cumpleaños del emperador ¿Tienes algún plan? No Entonces Vas a hacer de esta Navidad Una Con significado ¿verdad? Es una buena forma de pensar Tal vez sea nuestra última Estaba sugiriendo Muchas adolescentes de tu edad Tienden a Pasar la Navidad con sus novias ¿Qué tipo de cesan? ¿Tienes alguien especial con que pasar la Navidad? Realmente no Porque Una cosa que Aunque no estoy seguro Se ha quedado Exageradamente clara Pero El nivel de Lo de tener o no tener novia Está decidido por Si tienes nivel 10 Con alguien Con alguna tía Básicamente Y realmente No tenemos nivel 10 Con ninguna tía Tenemos varias cerca Pero ningún nivel 10 Y a estas alturas Bueno Definitivamente a estas alturas Ya podemos tener varios niveles 10 Lo cual Es extraño Realmente no No tenemos Salvo Salvo la tía de la habitación azul Salvo Elizabeth Pero no cuenta creo Honestamente No sé si cuenta Creo que no Pero Estoy seguro De que encontrarás Alguien especial pronto Con la mulata Estamos a nivel 9 Si nos damos prisa Tal vez Aún podemos Para Navidad ¿Tienes alguien? Sí, ¿por qué no? Uh, suenas como un adulto Voy a cagar También suenas como un adulto Y me voy a meter La revista Si no me esperéis Hasta dentro de un par de horas Ahora sí que suenas como un adulto Con Maya sí Es verdad Ahora que lo pienso Es verdad Pero no la conocemos de vista Se supone Porque definitivamente No sabemos que nada Fuka, hola No sabía si estabas ¿Cómo puede darte? Hablemos Aquí está el árbol de Navidad ¿Qué piensas? ¿Cuál es el auténtico sentido De la Navidad? El auténtico significado De la Navidad Es La paz en el mundo Venga, ¿por qué no? Eso es lo que yo también pienso No sé por qué Pensaba que pensabas eso El espíritu de Navidad Pondrá una bla 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 Todos felices Y ya De la mano Y ya Fumando porros Hasta el amanecer Paz y amor Kormaru Oh Oh Quieres ir a caminar Oh, esto ya sé lo que es Fuka Quiere ir contigo Esta noche Puede ir contigo Vamos juntos Esto va a ser Todas insinuándose Todas insinuando ¿Vas a hacer algo en Navidad? Pero no tengo nivel 10 Con ninguna Creo que no voy a poder Hacer nada con ellas en Navidad Pero creo que hay evento en Navidad Creo que hay evento en Navidad Si hubiera tenido el nivel 10 Con alguna de ellas O con varias Se puede Oh Kormachan está tan feliz Como siempre Aunque Haga tanto frío Gracias perro Me está salvando Un aprieto No sé qué coño hacer Estos días sin el monje Solía sacar a pasear al monje Pero ya no se deja Eh pues Skun Un templo parece un sitio raro Pero Para decir algo así Pero ¿Tienes Algún plan para Navidad? Estoy asumiendo que estés libre Por supuesto Tengo algunos preparativos que hacer Oh Hablaste Tranquilamente Con Fuka Fuka hablo Tú no Pero bueno Me he venido de vuelta Korochan ¿Quieres un baño Otra vez hoy? Te limpiaré del todo Guay Es verdad Nunca nos ha tocado bañar al perro No molaría Tenía que ser un mini juego El apocalipsis va a llegar El milenialismo Has obtenido Un apocalipsis Porque se pueden medir Un apocalipsis Dos apocalipsis Será por apocalipsis Y diez suplementos mentales Que no sé qué hacen A lo mejor me recuperan SP Estaría bien ¿Qué vas a hacer? Se va a sobar Con el apocalipsis Apocalipsis Ya le damos la bienvenida Con los brazos abiertos Y hoy es fiesta Así que vamos a no jugar al MMO ¿Qué coño hacemos los días de fiesta Si no jugamos al MMO? Ni siquiera hay Tanaka ¿Qué coño se hace hoy? Ah Bien Vídeos de gente Hacer cosas Que esto es muy incómodo Pensaba que ibas a visitar La tumba de tu madre No Esta es la tumba de ¿Cómo se llame? Nadie se acuerda de él ¿Alguien se acuerda? Sinjiro Nadie Oh, hola Sinada-san ¿Es esta donde deberías estar? Aquí es donde deberías estar Estás rellenando el vacío De Sinjiro Yendo al callejón oscuro Bueno, lo estaba planeando Pero pensé que lo que le iba a decir No No se sentía bien No, no estaba bien A la madre muerta en la tumba Hay cosas que aún tengo que hacer Antes de volver a hablar con ella Como Morir los tos Sí, lo mismo aquí ¿Y tú de qué vas a visitar a la madre de este? No hay nada que necesite decirle a Sinji ahora mismo Tengo mis propias cosas de las que preocuparme O a las que enfrentarme Un enemigo invencible Un enemigo invencible Vaya, me pregunto cómo será Pronto lo veremos No tengo ni idea Pero no importa porque me he decidido Todos Como tontos Vamos a luchar Vamos a pegarle patas a la pared A ver qué pasa Voy a mirarle justo a los ojos No recuerdo si tenía ojos No te voy a mentir Justo a los ojos Puedes contar conmigo Cuenta conmigo también Uh, ya quedan ocho días Nada más Para el fin del mundo El apocalipsis que ya tengo Tanaka, por Dios Haz horas extra No sabemos qué hacer Y no puedo No puedo jugar a MMO Y estudiar No me sirve para nada Vamos para afuera Ojos tiene Es que no sé si me estoy acordando Del jefe final Del persona 3 o del 4 Sé que uno de los dos tenía ojos Pero no me acuerdo de cuál A lo mejor los dos Pero sea como fuere Da igual A cagar Joder Los domingos Y los miércoles de fiesta Se caga temprano Te sientes genial Genial Ah, Fuka Si que es a tu rollo ¿Quieres? No Hay que estar al árbol de Navidad ¿Qué piensas? ¿Cuál es el auténtico significado? El dinero Felicidad para todos Sí estoy de acuerdo El espíritu navideño Debería a todos felices Felices Vale Misuru No pienses en esto Como tu última Navidad Simplemente Piénsalo como la Navidad De este año Y disfrútala Sí Esto No Todos muertos Perro Perro Junpei Es verdad No puedes celebrar la Navidad Con tu novia Porque está muerta ¿Te acuerdas cuando tu novia Está muerta? La Navidad de casa ha llegado ¿Estás excitado por él? ¿Tú por qué estás? Es Novia muerta ¿No? Me está diciendo lo mismo de antes Es tontería Supongo que podemos salir ¿Pero qué coño hacemos? Si no hay nada que hacer Todos muertos Vamos a morir todos Eh Extraño Podemos ir a todos los sitios Supongo que podremos quedar con la gente Voy al instituto porque sí Para ver la puerta Supongo que podemos quedar con la gente de fuera Chiquilla y eso Es fiesta Es fiesta Podremos Cocinillas Chiquilla Atleta Puede Cabe la posibilidad de que haya gente repartida por ahí Del instituto para quedar con ellos Pero nunca los he visto fuera de los días normales O sea que a lo mejor no Mira que decoraciones Por Dios No reparen gastos ¿Te lo puedes tú de creer? Pero Hoy tenemos pocas opciones Secuestrar Ah y hay que buscar a la pareja Que esta vez Que ya estamos casi en navidad No sabemos dónde está la pareja Por Dios Hay más zombies Hace un millón que no vengo aquí Podremos ir al cine A lo mejor Tío ¿En qué estaba pensando? Aunque parece una buena oportunidad No puedo creer que en realidad dijera eso Creo que este tenía alguna historia Que si hubiera venido Y he estado viniendo hasta aquí Y se hubiera desarrollado Pero No he venido para acá nunca No puedo dejar que las cosas se queden como están Para siempre ¿De qué coño estás hablando? Eh tú Estoy hablando con la mujer El amor no florecerá Si solamente esperas para que ocurra Si quieres conocer a alguien mejor Tienes que ser más agresivo Es un tipo directo ¿Verdad? Así que nuestra relación Es un tipo directo Es del tipo directo ¿Verdad? Así que nuestra relación No ha crecido ni siquiera un poco Pero no has dicho que tienes que Pero no me importa en realidad No tiene sentido Lo que me da igual Hola Es esa época del año En la que no hay Nada Salvo Repeticiones En la televisión Pero las repeticiones no están mal Tío Te hacen sentir nostálgico Por tus Días jóvenes ¿Sabes? ¿Podemos ir a ver películas? Han vendido todo No, no podemos ver películas Oye, esta es la tía Que curamos Se supone Vuelve a tu puta casa Me siento mejor Los cojones Te curamos Hace un mes Anda la madre No hay nadie Ni medio normal Tanaka dará las campanadas Qué buena pregunta Aunque en Japón Creo que no se dan campanadas Pero sí que hay cuenta atrás Me parece Y Se tiene que poner Tanaka Con la capa Con la capa De De este macho Se me ha olvidado el nombre ahora Ah Joder Pero vamos Tanaka Con capa Hola zombie Oh Bien Vámonos de aquí Vámonos De verdad A ¿Qué era? La chiquilla Lo que han dicho más Chiquilla Pos chiquilla Pero no dan campanadas Pero sí que tienen cuenta atrás O algo así me parece De hecho Nada Oh Tienes el día libre ¿Verdad? Tengo que ir a la Al Tengo que ir a la Academia Pero no estoy yendo ¿Jugarás conmigo? ¿Por qué no? Venga Maiko Ya que tienes a Hecatombe Pues haces cosas y eso Guay Ramón García Ramón García Tanaka Con la capa de Ramón García Esa es una imagen Para el recuerdo Dando las campanadas Aunque no sean campanadas La pareja Me la he perdido Puedo salir otros días Cuando hay instituto también ¿Qué podemos hacer? Oye Todavía tienen clases 23 Puto de diciembre Tienen clase Hasta el puñetero Navidad Hasta el puñetero Navidad Hola Esto es genérico de narices Tu relación podría volverse Más fuerte pronto Y por fuerte Quiero decir secuestrar Pero bueno Está oscureciendo Deberías volver al dormitorio A lo mejor Quedan pa' Navidad Los cabrones A lo mejor Ya todo el tiempo Que han estado Que sí Que sí Que no Que no Cuenta Hola Faltan 8 días Hasta Hasta La víspera De año nuevo ¿Te has decidido ya Poyeces-san? Bueno Yo Me he decidido Voy a luchar Y si yo decido Que no Y os jodo a todos Que Cuando Lo piensas Me di cuenta De que no era una opción Que No había una opción Que hacer No quiero Tener que decirle a mi madre A Shinjiro-san Que hemos fallado No se lo vas a tener que decir Bueno Cuando vayamos Y cuando muramos Tal vez Los veamos No pienses en esto Como tú Sí Yo pienso Que me podías haber dado algo El otro día Estaba Pasando las hojas De una revista Cuando vi esta encuesta Matar o no matar a Ryoji Efectivamente Si habéis entrado ahora mismo En el título Del live stream Que en Youtube No se va a ver Además los títulos Están abajo ahora en Youtube Por algún motivo desconocido Está Un enlace Del straw pool Para votar Si matar o no matar a Ryoji Que al fin y al cabo Es lo que estamos haciendo aquí Decidir si matamos O no matamos a Ryoji Y nadie en el Cuarto este Quiere matar a Ryoji Pero da igual Si hay que matarlo Se mata El otro día Estaba así Vi esta encuesta Era sobre cuánto dinero Las mujeres querían De sus novios Para gastar en regalos de navidad Puah Si hubiéramos llegado a nivel 10 Con alguien Todo el dinero del mundo Si estamos forrados Usualmente Me cedo tanto pensando En los regalos de navidad Pero esta navidad Solo quiero una cosa Y no cuesta nada Es no morirse Y eso es mentira Así que cuesta Pero bueno Mi madre sin Yerasan Están los dos Mirándome Así que no puedo rendirme Haré lo que sea Salvo que están muertos Como tu novia La navidad es No tío No La navidad es el demonio Joder La batalla Comienza cuando Mira fijamente A los ojos de tu oponente El primero que Mira hacia otro lado Pierde Salvo que tu enemigo Sea ciego Claro Voy a mirar Directamente A los ojos de Nix Y no voy a Apartar la mirada No sé si cumple Esa promesa Pero bueno Y mañana Mañana es Víspera de navidad La puta Víspera de navidad ¿Y clase? Hola Fuca Se me había olvidado Hablar contigo Porque he ido a cagar Dos veces hoy Por algún motivo Aquí está Nuestro árbol de navidad Con su mismo Joder Si ya te lo dije Luego te da un poco de bola Pero era mentira Perro Vamos a celebrar la navidad Tú y yo juntos Como mante Joder Kormaru te está mirando Deseos o quieres Allá a caminar Yukari puede venir contigo Es totalmente lo que yo pensaba Vamos juntos Creo que pasaba algo A lo mejor Creo que te dejaban decidir Creo que te hacía Una pregunta de verdad Si querías quedar con ellas En navidad O algo así Si tenías el nivel 10 Estoy Ligeramente convencido De eso Koro-chan siempre parece feliz Cuando llega a una fiesta Me pregunto si es porque Significa que todo el mundo Está en el dormitorio Si casi siempre estamos Tengo una pregunta Puedes una rara Sabes que día es mañana ¿Verdad? Sí Víspera de navidad Eh Voy a Preparar algo Solo por si acaso Si tienes tiempo Bueno Te diré el resto mañana Ajá Aunque tuviéramos El enlace Casi nada Subido Como es el caso Aquí la gente Wow Aquí está Wow Tu nariz está Sucia Ven aquí Vamos a limpiarte Antes de volver a casa Podemos guardar Ojalá pudiéramos guardar Porque creo que mañana Hay cosas Dormir No estoy No recuerdo el evento De navidad De este juego No lo recuerdo Para nada Es día normal De hecho el 25 También es día normal Aquí no celebran Nah Estúpidos japoneses Súper eficientes Adictos al trabajo Anda mira Mister Auchi Hoy es 24 de diciembre La víspera de navidad Es un día importante En Europa y América Pero como somos japoneses No No sabía que no era Un día importante Navidad en Japón Aunque Aunque Al contrario Que en Japón El 25 de diciembre El día de navidad Es todavía más importante Sabéis por qué celebramos La navidad En primer lugar Comprar Gastarnos cuartos En Japón La víspera de navidad Es Solo Es un día Para que las parejas Pasen tiempo justo Juntos Y se den regalos Estás cansado Fabuloso Como no hemos llegado A nivel 10 Con nadie Esto nos interesa A poquito ¿Verdad? No me puedo creer Que no habíamos Llegado a nivel 10 Con nadie Realmente Solamente con Maya No esperaba esto Honestamente Cuando empecé Persona 3 Y Tenéis la culpa A vosotros Ya sois por qué Es Por besar A las cuatro ojos Seguro Quedarnos despiertos Bueno Vamos a quedarnos despiertos Si total Es Interesante Que un día Que se celebra mundialmente Sea observado De forma distinta De cultura O de país a país Otro ejemplo Es el día de San Valentín Intentad buscarlo online Si os interesa Te despertaste Oíste Es Nada Realmente Tu nivel académico Ha mejorado